A la 1.24 minutos de esta madrugada se sintió el sismo de magnitud 4.62 en la escala de Richter, a una profundidad de 4.85 kilómetros y a 12.85 kilómetros de Tulcán. Mal, pésimo, porque lo sentí el miedo de una y lo único que pensé fue ese rato es mi familia. Y el apuro al momento de coger los niños, lo único que piensa en la familia es salir rápido. Luego de 25 minutos se registró una réplica de 3.82 provocando la caída de la parte superior de un muro y mínimas fisuras en algunas viviendas de Tulcán, donde familias enteras salieron a las calles en busca de puntos seguros. Sí, sí, estaba muy fuerte temblor, por eso estamos aquí como un lugar de punto de encuentro. El miedo invadió también a los habitantes de la parroquia Tufiño, apostada a pocos kilómetros del Cerro Cumbal, donde se sienten varios movimientos de menor intensidad. En realidad, pues a partir del año 2014 se viene sintiendo ya movimientos continuos, uno se lo siente, otro no se lo siente. Pequeños derrumbes se registraron en la vía de esta zona fronteriza, monitoreada por la Policía Nacional. Manifiestan que por la vía Santa Bárbara hay una casita que ha tenido una falencia en las paredes. Sus habitantes también salieron a las calles por temor a nuevos movimientos. La gente, como usted la ve, pues está tratando de salir a los puntos de encuentro. Los primeros informes oficiales no reportan daños de magnitud ni víctimas que lamentar.